Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu, que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor. Yande Yarañee, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Yande Yarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañee en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y hoy de una manera especial queremos ver un poco nuestro estudio bíblico sobre esta travesía de Asia Menor. Recordemos que en el capítulo 16 cuando hemos iniciado los versículos 1 al 5 principalmente nos hablaba de un Pablo que ya se había dividido, separado, vamos a decirlo así, de Bernabé. Bernabé se va hacia Chipre con Juan Marco en cuanto que Pablo decide irse con Silas. Pero para hacer un recorrido, para mirar, para confirmar en la fe. Y justamente en el capítulo 16, versículo 5, nosotros hablábamos, pero podemos decir que es también ya con el trabajo tan lindo de Pablo con Silas e incluso ya con Timoteo. Aquí entra otro personaje. En el capítulo 16, versículo 1, se nos presenta a Timoteo. Timoteo que es hijo de una judía, por lo tanto, en ese momento técnicamente Timoteo era un apóstata, ¿verdad? Porque era hijo de judía, quiere decir que él era judío, pero no circuncidado. Hijo de un padre pagano. Pero entonces, por eso, enseguida Pablo dice que pide y busca. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar. En el versículo 3 de ese capítulo 16, nos cuenta por qué o si no, Pablo no podría ir con Timoteo, sobre todo a las sinagogas, para hablar con los judíos y menos presentarle, ¿verdad? Una propuesta del cumplimiento de lo que Dios había prometido, ¿verdad? Al judaísmo y la realización de sus promesas en la persona de Jesucristo. Opeare, entonces, Jerusalén, dale, Timoteo, ñaña circuncidada será, dale fuerza, ánimo. Oso hijo de judía, por lo tanto, sos judío. Entonces, Pablo aquí no es lo tanto por agradar a Dios que esto y aquello, por la cuestión entonces de la ley por la ley. Porque Pablo, incluso en el capítulo 15, se había peleado con estos judíos que venían desde Judea y que estaban diciendo a toda esa nueva organización, vamos a decirle a esa nueva iglesia que había nacido, las nuevas iglesias que Pablo y Bernabé habían iniciado, le decían, si usted no se circuncida, usted no será salvo, no se salvará. Apeamos, pues sí, Pablo y a Bernabé, entonces ellos discuten, van a Jerusalén y llegan allí en el diálogo con Pedro, con Santiago, con Juan y surge la carta apostólica. La primera carta apostólica, el primer concilio de Jerusalén que tenemos dentro de la iglesia. Y se ponen de acuerdo. Pero sin embargo, aquí aparece que Pablo le pide a Timoteo que se circuncide. Parece que va de una manera totalmente contraria. Pero no, es por la circunstancia en la que se encuentra Pablo. Pablo más adelante, como dijimos en otras oportunidades, hasta incluso tiene frases muy interesantes cuando él dice, yo me hice con ustedes, ¿verdad? Sobre todo cuando le escribe a los corintios, me hice uno de ustedes. Me hice de lo mismo de ustedes, pero ¿por qué? Yo recuerdo también dentro de los grandes santos de la iglesia encontramos muchos de estos ejemplos de todo lo que Pablo aquí nos está diciendo. Y Jesús mismo que es el modelo, Jesús haigó, oye a la pecador, recuerden, haigó, oye. Pero es allí donde Jesús una vez que entraba en la casa de estos pecadores, después le llamaba por su presencia. Los otros se dan cuenta enseguida. ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús me está diciendo? Es una pastoral totalmente diversa. Porque hay algunos movimientos, algunos grupos que son intransigentes. No, no, debe de ir pecador. A ver, no, debe de ir a ti, marcado, fuera de aquí, impuro, ¿verdad? El Papa Francisco insiste mucho en esto. Iglesia en salida, yajana, al contrario. Tenemos que ir a buscarle a aquella oveja perdida. Y así de a poquito, ¿verdad? Porque yo me hice con ustedes lo que ustedes están haciendo, pero para ganarles a Cristo. Para que ustedes se den cuenta con mi testimonio, con mis palabras, con mi predicación. Que el Señor nos ama y que nos llama a una vida buena. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe e Nuevo Testamento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Surgió un vástago perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén y subió al trono el año 137 del Imperio Griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos, diciendo, hagamos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Esta propuesta fue bien recibida y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos. Ellos construyeron el gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, disimularon la marca de la circuncisión y renegando de la Santa Alianza se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Y así continúa esta historia, queridos amigos. ¿Cómo es que un grupo dentro de una comunidad siempre puede patear en contra, verdad, de nuestra olla de Jejai Señande? Y siempre lo vamos a encontrar, es la forma también como actúa el mal, así como nosotros decimos que el bien, la fuerza de Dios y la gracia de Dios actúa por causas segundas, es decir, a través de nosotros. También recordemos que el mal actúa también por causas segundas, es decir, dentro de nuestra misma comunidad, si nosotros no estamos atentos, si nosotros no transmitimos los valores positivos, los valores lindos que Dios ha dejado en nuestra vida, Un grupo dice que no les gustaba más entonces esa tradición y esa vida, esa transmisión de los valores y los principios que vivían ellos, entonces dicen no, porque todo esto que nosotros estamos viendo son males para nosotros, miran hasta los mismos valores de la vida, los mismos valores que han recibido de parte de Dios como una cosa negativa. Y entonces dice vamos a traer las cosas de los paganos, vamos a meter entre nosotros todas estas cosas que ellos nos proponen. Y así dice, se pusieron de acuerdo, Y ciertamente nosotros queridos amigos conocemos cuáles son estas consecuencias cuando comenzamos a dejar los valores y los principios del Evangelio, los valores y los principios de nuestra comunidad. Porque muchos antivalores en realidad que se han introducido en medio de nosotros. Y entonces esto hace que cada vez más también nosotros vayamos perdiendo lo esencial y lo fundamental con respecto a Dios, con respecto a nuestro Creador, con respecto a la honestidad, al amor, a la solidaridad, a la generosidad. Y allí es que entonces venían de Yarapea, mirando esta lectura, lo que nos están transmitiendo de la vida de los macabeos, también para nosotros como una lucha siempre por los valores y los principios que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión, transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán vado, ciudad de Luque. Panificados, verduras, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Panificados, verduras, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Panificados, verduras, frutas, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did long Alegrate María, llena de gracia, el Señor está contigo No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir el Hijo y su nombre es Jesús Here I am, I long to serve you And let your kingdom come, and let your will be done Renuevo hoy mi compromiso De ir y anunciar tu palabra hasta el final Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Aquí estoy viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did Here I am, living for your word I want to say yes, as Mary did Here I am, Lord, I say yes Here I am, here I am, Lord, I say yes Here I am, here I am, Lord, I say yes Here I am, here I am, Lord, I say yes Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Aquí estoy, viviendo en tu palabra Quiero decir que sí, como María Aquí estoy, hoy digo sí Haciendo lío Jesús dijo Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque el reino de los cielos Es de quienes son como ellos Dijo, dejad a los niños Que vengan a mí, no se lo impidáis Y los pequeños abren en cada encuentro Una oportunidad para conocer la palabra del Señor Aprendiendo con Jesús Con el Padre Víctor Luis Cabañas De lunes a viernes a las siete y media de la mañana Por Ñandellarañeé Canal 25 El primer canal católico del país Queridos amigos, les invito a todos ustedes A ser padrinos de Ñandellarañeé Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellarañeé Hay de mí si no evangelizar Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañe En Nuevo Testamento Estamos nosotros aquí Con Hechos de los Apóstoles Capítulo 19 Hoy Estamos mirando un poco la travesía de Asia Menor Decíamos Desde el versículo 5 El versículo anterior del capítulo 16 Que las iglesias Se consolidaban en la fe Y su número crecía día tras día ¿Cómo se consolida una iglesia? Una iglesia se consolida en la medida en que nosotros también Somos partícipes de la realidad del pueblo Y de la realidad de la gente Eclesia Eclesia quiere decir Antiguazú Eclesia quiere decir El encuentro de las personas Y por lo tanto es la comunidad Que entra en relación No nos olvidemos Esto es esencial Y tenemos que estar atentos Porque hay mucha influencia protestante En este sentido De que muchos Mi único Salvador Jesucristo Yo Mi Salvador Personal Acuérdico Y pura forma La Salvador Personal Y eso es justamente Todo lo contrario a la Biblia Y la Biblia Entonces Que todo lo que te está presentando Es cierto Eso es una gran herejía Mi Salvador Personal Ustedes saben que la salvación personal Se da dentro de la comunidad La Biblia Está escrita para la comunidad Marandelare Es decir Cambias de vida El seguimiento de Jesucristo Es justamente En favor de tu comunidad Por eso es que hay Muchas sectas ¿Verdad? Y muchas personas Sobre todo No porque ahí le recibe al pecador No, no Es que le recibe al pecador Es decir Te está recibiendo De acuerdo a tu gusto De acuerdo a tu religión Porque ¿Sabes qué? Si vos le seguís a Jesucristo No le vas a estar engañando Al pueblo A la gente A tu comunidad ¿Ya entendés? Porque eso es lo importante Que entendamos La religión El religarnos A nuestra existencia En este sentido Es siempre en beneficio De la comunidad A ver Más sencillo Vamos a poner Algo más sencillo Para que nadie se ofenda También Pero Si uno por ejemplo Es una persona Que toma mucho Y te diga Urapó de primera Entonces ¿Yo a quién Le estoy destruyendo? Le estoy destruyendo A mi comunidad A mi familia ¿Entendiste? Y no solo a mi comunidad Porque después Entonces yo soy un peligro Salgo en la calle Y un peligro Para la misma comunidad Si yo estoy robando Entonces Todo el mundo Después tiene miedo Tiene que levantar Su muralla De ocho metros Y encima Tiene que poner Cerco ahí Electrificado Tiene que poner Cámara Etcétera Entonces Si yo Yo Estoy haciendo Ese mal Entonces Estoy destruyendo A la comunidad ¿Entienden? Entonces Aquí no es Simplemente Uno yo Y Dios Yo y Dios Sino que es La acción De Dios Que verdaderamente Me llama A una conversión En favor De la relación De la comunidad Y así Cualquiera de los ejemplos Que nosotros Podamos poner ¿Verdad? A veces yo pongo Ejemplos así Mucho más amplios Mucho más grandes A nivel político ¿Verdad? Cuando se roba Una nación Se roba en un gobierno Se roba en un ministerio ¿A quién nosotros Estamos perjudicando? Y estamos perjudicando A toda la nación A todo el pueblo Y andan en Boriahú Y andan en Champí Andan ya de coila Estudio Andan ya de coila Y la ruta Andan ya de coila Escuela mía O vale mía Y así sucesivamente Y porque Viste Mi salvador personal Si Vos ahí Vean los famosos Vamos a estar mejor Y nada Pero Ma Che Y los otros Y los otros que se vean ¿Entienden? Entonces mucha atención Porque esa influencia Es una influencia Muy Muy Herética Yo diría Porque la Biblia Se escribe verdaderamente A favor de la comunidad Todo lo que significa Conversión del hombre Está a favor De la comunidad Volvemos enseguida Con más De Yarañe En Nuevo Testamento Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo En un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje picolan de música Y cuando unos están en modo Ahorro de energía Otros están en modo Full energía Controlando el juego Por la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tenés que mirar A tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto de confianza NKO No te pierdas De Jóvenes para los Jóvenes en Familia Donde compartimos Las experiencias De diversos jóvenes Con el padre Víctor Luis Cabañas Los domingos A las 16 horas Por Ñandellara Ñe Los domingos La vida es Una metamorfosis Continua Pasos de fe Renovando la piel Y la vida Se trata de Aventurarse En un mundo Incierto Migrar tus sueños Correr el riesgo Alzar el vuelo La vida es Extraviarse De vez en cuando Pues vale más Estancarse En el mismo escenario Tan solo Quien Se pierde un poco Vuelve a encontrarse La vida es La vida es Un continuo Viaje Ligeros De Equipaje Vuelos de mariposas Anuncios de primavera Alas extendidas Alas extendidas Arrancando la piel De la tierra Grisálidas y paradojas Nos mudan de la crisis A vuelos nuevas Así es la vida Así nuestra historia De arrastrarnos De arrastrarnos Como la oruga A volar Como el mariposa La vida es Extraviarse De vez en cuando Pues vale más Anuncios de primavera Anuncios de primavera Alas extendidas Arrancando la piel De la tierra De arrastrarnos Como la oruga A volar A volar Como el mariposa A volar Como el mariposa András ha quedado En el frío invierno Y harapos rotos Del hombre viejo Despierto A nuevas Melodías Dejo la tierra Y abrazo El cielo Juegos de mariposas Anuncios de primavera Alas extendidas Arrancando la piel De la tierra Grisálidas y paradojas Nos mudan de la crisis A vuelos nuevas Así es la vida Así nuestra historia De arrastrarnos Como la oruga A volar A volar Cual mariposa Se acerca Un evento Imperdible Que transformará Tu vida Presentamos el Decimosegundo Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023 Apostolado María Reina De la Paz Con la destacada Presencia del Fray Bonimir Pavisik Onf Párroco de Medjugorje Este congreso Se llevará a cabo En el local De la parroquia San Francisco Javier En la Colmena Paraguay Los días 25 Y 26 De noviembre ¿Qué te espera En este congreso? Dos días repletos De espiritualidad Y conexión Sábado 25 De noviembre Desde las 7 Hasta las 19 Horas Y domingo De 8 A 16 Horas Comunícate con nosotros A través de los números De contacto Que aparecen En pantalla Este es El evento Que fortalecerá Tu fe Te llenará De inspiración Y te conectará Con otros En una comunidad Unida En la fe Te esperamos Para compartir Esta experiencia Única Hay de mí Si no evangelizar Nos dice San Pablo Les invitamos A todos ustedes A seguir apoyando Nuestro canal Ñandillara Ñe Con soporte Podemos Llegar a todas Las familias A nuestro querido Paraguay Ñandillara Ñe Hay de mí Si no evangelizar El vigila mi paso El vigila mi paso El vigila mi paso Soy un hijo del rey Tu nada te falta El vigila mi paso El vigila mi paso El vigila mi espalda Soy un hijo del rey Tu nada te falta Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Mi padre se rey Del mundo entero Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Mi padre se rey Mi padre se rey No tengo miedo ¿Qué es lo que se rey? 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandellarañee de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón que nos transforma para construir el Reino de Dios. Todos juntos, con Ñandellarañee. Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañee en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Accionar cosas claras, concretas, yesa, yayapona. Apóstoles, es decir, justamente aquellos que se ponen al servicio de la evangelización. Tenemos el apóstol, enviado de ese apóstol. Somos enviados a anunciar la buena noticia. ¿Qué significa la buena noticia? No es también solamente un predicar. Por eso es Hechos. La buena noticia, predicada, digamos así, si queremos decirlo, ¿verdad? En cuanto a predicación. Pero no simplemente con los labios. Daikubla, blapareía, ni lata para nada, sino que es sobre todo un accionar. ¡Qué lindo! Mostrar, ver. Algunos lo hacen en silencio, pero se nota verdaderamente que trabajan y que hacen algo positivo por los demás, ¿verdad? Muchos lo hacen en silencio. Yo conozco incluso aquí, en nuestro medio, ¿verdad? Muchas congregaciones, hermanitas, hermanitos, ¿verdad? Que trabajan muchísimo. Trabajan con los drogadictos, con los niños de la calle o lo que sea. Pero lo hacen en un silencio total y absoluto. Pero, sin embargo, un día a un mongueraje está bien. Él está sacando de esa realidad en que se encuentran estos chicos, ¿verdad? Ciertamente que tenemos que también nosotros dar a conocer a todos, pero la función profética tal vez es la que más nos está faltando en el sentido de anunciar y de denunciar, ¿verdad? Para que existan verdaderos cambios. Y después que podamos asumir más nuestra responsabilidad como cristianos. Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito aquí sobre el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Aquí se nos habla de la travesía de Asia Menor. Pablo está aquí con Silas y está allá con Timoteo. Oye, por lo tanto más acuera, oguero guataina, oguero zapuca y ayepa, oicuaca, peñan de yara, evangelio, peñan de yara ñe. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba, ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. ¡Qué interesante, queridos amigos! ¡Qué interesante! Esta es la travesía de Asia Menor. Entonces, aquí al comienzo se nos está mostrando, parece que hay como una prohibición, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, que le habla a Pablo, que le dice, son palabras, ¿verdad? Que le está prohibiendo y le dice, ¡Ani, que pejote y pepe! ¡Pesasata pepe, na pepe, tamoayu pepe! Pero después al final, otra vez, le va indicando hacia dónde tienen que ir. Ciertamente que dentro de la teología, y esto es para marcar y subrayar a Ni, que penderes a la iti, Lucas, cuando nos habla de este tercer momento, de su evangelio, hecho de los apóstoles, subraya el accionar del Espíritu Santo. ¡Upe ahí a niñan de desay! Espíritu Santo, a verlo en va a poina. Así como Dios Padre, Antiguo Testamento, creación, todo lo que uno quiere, promesa, salvación, historia de salvación, Jesucristo, realización, planificación, redención, salvación, vida plena, conquista verdaderamente entonces de esas promesas y realización de lo que Dios había prometido en todo el Antiguo Testamento, segundo momento. Y el tercero ahora, Jesús sube al cielo, pero ahora promete el Espíritu Santo, ¿verdad? La venía el Espíritu Santo. Jamás hay té, es decir, la comunidad. Pero ahí es la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí nos está dando señales San Lucas, el Espíritu Santo que le dice, Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de Diversos Jóvenes con el Padre, Víctor Luis Cabañas. Los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Punto decimocuarto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta que formula es la siguiente, ¿qué relación existe entre tradición y Sagrada Escritura? Y responde, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo y surgen de la misma fuente divina, constituyen un solo sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Bueno, recordaréis que en el punto anterior habíamos recordado que la tradición apostólica se realiza de dos modos, o que la revelación de Dios la recibimos a través de dos fuentes, ¿no? La tradición, o que también se llama la transmisión viva, la transmisión viva de la palabra, y la Sagrada Escritura. Son dos fuentes, por lo tanto, tradición y Escritura. Y ahora esta pregunta lo que dice, bueno, ¿y qué relación existen entre las dos? Para empezar aquí, lo que se subraya, para que quede con claridad, es que las dos están íntimamente unidas. Sería un absurdo pensar que el depósito de la fe, la fe católica, parte está en la Sagrada Escritura y otra parte está en la tradición viva, como que está dividida, está partida. Eso sería una equivocada concepción. Ambas, tradición y Sagrada Escritura, se iluminan mutuamente, ¿no? Para que nos demos cuenta de hasta qué punto, pues esa iluminación tiene lugar, comenzamos diciendo que la Escritura, la Sagrada Escritura, da testimonio de que existe la tradición oral. Por ejemplo, ese conocido texto que dice yo he recibido una tradición, dice San Pablo, que a su vez os transmito. En la noche en la que Jesús iba a ser entregado, tomó pan y dijo, fíjate, dice, yo he recibido una tradición que a su vez os transmito. Luego, la Sagrada Escritura da cuenta de la existencia de esa tradición. Y luego dice, además, haced esto en memoria mía. Hay muchos textos de la Sagrada Escritura que hacen referencias a tradición. Por ejemplo, os recuerdo, hermanos, otro texto de Corintios, os recuerdo el Evangelio que os prediqué, y en el cual habéis permanecido fiel, por el cual habéis sido salvados, si lo guardáis tal y como yo os lo prediqué. No dice tal y como os lo escribí, no, no, como os lo prediqué. sed fieles a lo que habéis recibido y transmitidlo con fidelidad. O por ejemplo, el texto de Gálatas que dice, como te hemos dicho, ahora mismo yo también te repito, si alguno os anuncia un Evangelio distinto del que os he transmitido sea anatema. Pero os hago saber que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino de la revelación de Jesucristo. O sea, que tenemos que ser fieles a la predicación recibida en el seno de la Iglesia. Estás recibiendo la tradición, sé fiel a la tradición y transmítela fielmente. Por una parte, por lo tanto, la propia Sagrada Escritura, la propia, como estos textos lo han demostrado, habla de la importancia de la fidelidad a la tradición. Y por cierto, la Escritura dice cómo Jesucristo nos mandó predicar, predicar, no solo escribir, no, predicar. Y por otra parte, la tradición de la Iglesia es la que garantiza que los libros que han sido escritos son la palabra de Dios. A ver, ¿quién es el que ha decidido que estos libros son la palabra de Dios inspirada? Porque la Sagrada, porque la Biblia es un conjunto de libros que han sido considerados por la Iglesia como palabra de Dios, como inspirados. Hay otros libros también, otros libros que no hemos considerado como inspirados, son los apócrifos. Los apócrifos, no únicamente porque algunos de ellos sean heréticos, sino porque incluso no siendo heréticos, bueno, pues por razones diversas no se les ha considerado lo suficientemente cercanos, ¿no? Pues al momento salvífico, la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, no ha visto en esos apócrifos, no se ha reconocido a sí misma y no los ha considerado como palabra de Dios. Luego, es la tradición, la tradición de la Iglesia, la que se ha sentido, ¿no?, con la autoridad recibida de Jesucristo para concretar el canon de los libros inspirados. ¿Cómo se ha decidido que estos libros son palabra de Dios? Bueno, porque la propia tradición de la Iglesia, recibiendo de Jesucristo el don del Espíritu Santo e interpretando que ha recibido esa autoridad de Jesucristo, así lo ha hecho. Luego, fijaros bien, la tradición incluso es muy importante para definir la Escritura. La Escritura nos dice que existe una tradición y la tradición es la que garantiza que esta Escritura es la palabra de Dios y la distingue de otros libros que son apócrifos y que no son reconocidos como palabra de Dios. Como veis, pues, la Biblia, la Sagrada Escritura no es un libro que haya caído del cielo escrito, no, sino que este libro que nosotros cogemos en nuestras manos ha nacido de la tradición viva de la Iglesia. Ha nacido de la tradición viva, de manera que no podemos leer, interpretar correctamente esta Sagrada Escritura sino desde la tradición de la Iglesia. Y la tradición de la Iglesia, obviamente, no puede transmitirse sino también desde ese don que ha recibido para poner por escrito tantas cosas, porque era necesario, obviamente, que se pusiese por escrito especialmente en los primeros momentos cuando todavía estaban presentes los testigos de la propia predicación de Jesucristo. Así pues, Sagrada Escritura y tradición de la Iglesia están integradas, se iluminan mutuamente y son una clave de recepción del único mensaje de Jesucristo, el que nos habla al corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo en Ñandellarañeé, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandellarañeé, Canal 25, primer canal católico del país. Si camino en el Señor ya nada temeré y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás, ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor y en toda mi vida aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor ya nada temeré y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda Él, sé que no hay vuelta atrás, ha empezado mi sendero hacia la felicidad. por eso mi canto es una oración para alabarle sola a Él. me canto al Señor con todo mi amor y en toda mi vida aquí estoy. Me canto al Señor con todo mi ser y siempre a su lado viviré. Me canto al Señor con todo mi amor y en toda mi vida aquí estoy. Me canto al Señor con todo mi ser siempre a su lado viviré. Siempre, 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 siempre. Nyan de Yara Nye presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Noviembre Catecismo de la Iglesia Católica Contactos al 0981-505036 Nyan de Yara Nye Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre Queridos amigos seguimos con Nyan de Yara Nye Nuevo Testamento estamos nosotros reflexionando desde el libro de los hechos de los apóstoles nos encontramos con estas enseñanzas maravillosas que nos trae aquí San Lucas en este momento reflexionamos hecho los apóstoles 16 del 6 al 10 aquí dice la travesía de Asia Menor es decir aquí le encontramos a Pablo le encontramos a Silas con quien él había iniciado este viaje después de separarse de Bernabé y Juan Marco ellos fueron hacia Chipre ellos van hacia Derbe y luego van hasta Listra ahora entonces comienzan a viajar como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia viste el Espíritu Santo anteriormente nosotros en nuestra reflexión del bloque anterior aquí es el Espíritu Santo el que está dirigiendo el accionar le fue prohibido entonces por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia después de fortalecer las iglesias en la región Pablo procuraba ir al sud oeste hacia la importante ciudad de Éfeso sin embargo le fue prohibido por el Espíritu Santo ir allí interesante ¿verdad? entonces ¿cómo nos está presentando aquí Lucas? ¿cómo nos está presentando aquí Lucas su Evangelio? ciertamente que aquí encontramos mucha reflexión de la comunidad y como ya estábamos diciendo como es una teología y como aquí se nos está presentando y se nos está diciendo ¿qué es lo que Dios quiere de la humanidad? ¿qué es lo que quiere de nosotros? ¿qué es lo que Dios quiere hacer llegar como Evangelio como buena noticia? entonces nos está mostrando los pasos necesarios como tenemos que hacer esto mi hijo querido de calcula y no viste Pablo ya seamos una ciudad importantísima Éfeso ciertamente que después Pablo va a llegar a Éfeso pero es como decirle ¿verdad? el autor sagrado quiere darle a entender a la comunidad vamos en proceso muchachos ya seamos ya seamos en la humedad y la peña rapaz todo así sarambicueve y hay apona como comunidad y hay apona o ñondiepa entonces Pablo él está pensando ciertamente que es también ese empuje esa fuerza pero tenemos que hacer el diálogo tenemos que equilibrar hay que equilibrar queridos amigos santo Tomás de Aquino siempre nos habló y ya hemos repetido tantas veces ¿verdad? que que Dios actúa siempre por causa segunda ya de ñandé o sea la fuerza del Espíritu la fuerza de Dios actúa por medio de nosotros ñandé como unida ñandé con áñame enana Dios necesita de nosotros Dios necesita de ti yo soy la única Biblia que lee la gente todavía pendemando agua de ese canto ese canto es maravilloso ¿verdad? pero que nos hace entender esto nos hace entender esto yo soy la única Biblia es decir esa Biblia abierta que va que predica que anuncia que hace llegar piñan de yarañé la Biblia lo contiene la Biblia a la Biblia piñan de yarañé a piñan de yarañé es el Evangelio es decir la hoja de ruta también se vañan de yaguatana jamóto vaya guatata moto vaya ipucuita peñan de rekoe y allá popona jamás las cosas nosotros tenemos que ser conscientes de eso ¿verdad? en la Biblia tenemos hoja de ruta queridos amigos en la Biblia tenemos el destino hacia dónde cuál es nuestro destino la otra manera de decir no sé qué otro ejemplo este y mal ejemplo ñamoy GPS es famoso ¿verdad? GPS es decir entonces viste que cuando vos te desviás del camino en tu ponas que se ve porque peñan de yacuada ponas que se ve va y lo vamos a ver GPS cuando vos te desviaste del camino enseguida el Señor te vuelve a mostrar y te marca y te dice aquí 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 el de José y otro lado y yo volé allí a ver a ver a ver yuta el de José a ver la biblia es interesante por eso este ejemplo del GPS a mí me encanta queridos amigos porque eso es lo que aquí entonces nosotros podemos entender cuando hablamos en estos versículos de este pasaje la travesía de Asia Menor a ver Pablo con Silas y ya Timoteo también que está con ellos porque yo invitaba a Magus en el versículo 3 dijimos por eso también pidió le hizo que se circuncide para que se sienta bien se sienta tranquilo no sea rechazado no sea considerado ninguna apóstata ninguna apóstata sino que como decíamos ¿verdad? ser buen cristiano no quiere decir ser un mal judío no absolutamente todo el antiguo testamento te habla de un Dios misericordioso de un Dios bondadoso que te ofrece un camino de salvación ahora justamente por eso dice el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia entonces ellos bueno se van acomodando el haber impedido significa simplemente que Dios tiene un tiempo para cada persona tiene un tiempo para cada comunidad nosotros tenemos que saber escuchar también donde Dios nos está llamando y de donde Dios nos quiere en este momento bueno queridos amigos vamos a seguir reflexionando porque este pasaje es maravilloso yo les dejo por hoy la bendición del Señor que les bendiga que les mantenga siempre en su gracia el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube que Dios los bendiga y proteja que Dios y